La Universidad Autónoma de Santo Domingo UAS anunció la suspensión de las labores docentes y administrativas en la sede central y en los centros regionales. La medida fue dispuesta debido a los enfrentamientos entre policías y manifestantes este miércoles en los alrededores de la academia. Mientras que FAPRO UAS y ASODEMU llamaron a paro por 72 horas por los atropellos de que afirman fueron víctimas. Manuel Cordero amplía esta información. La rectoría de la Universidad Estatal informó que la decisión fue tomada en procura de preservar la integridad de los universitarios ante los disturbios en los alrededores de la universidad. Para este miércoles, profesores de la academia tenían pautada una marcha caravana hacia el Palacio Nacional en demanda de mayor presupuesto. La protesta fue frustrada por enfrentamientos entre policías que lanzaban bombas lacrimógenas y manifestantes que respondían con piedras, quemando tanques y lanzando desperdicios. Debido a los desórdenes, los negocios de los alrededores cerraron sus puertas y los estudiantes abandonaban el campus por la parte posterior de la UAS. Mientras que dirigentes estudiantiles negaron que la marcha que estaba programada para este miércoles fuera política y aseguraron que era académica, en reclamo de que se le otorgue el 5% del presupuesto nacional a la academia estatal. Entre tanto, el Frente Amplio de Lucha Popular, Falpo, emitió un comunicado en el que acusa al gobierno de ser responsable de lanzar varias bombas lacrimógenas mientras se desarrollaba una asamblea de empleados en el Aula Magna. También se desvincula de los desórdenes de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Manuel Cordero, Noticias 23.